La gente de Youtube es Santiago Castor El más fachero, el más lindo Saludos a toda mi gente que me está mirando Lo que yo tuve en TikTok En Instagram Estoy subiendo muchas fotos, videos Si? Vayan a ver Eh? Facha? Me quedo mucho a todos que me está mirando en Instagram, TikTok Si? Estamos subiendo dos videos Desde Youtube Dos videos estamos subiendo Dos videos Ah Para allá Bueno Para allá Está La plaza El centro Para allá Para el El parque El parque O la barria Allá hay Hay mucho A ver si viene lindo video Vamos a hacer Viva la plaza A China El vecino El vecino Dale, dale, dale El vecino Yo sé que están todos durmiendo Miren Bueno, no se ven nada Todo, todo, todo durmiendo Areva vecino Es la hora Es la hora, es la hora Ah, Hoover Yo sé que está ahora están durmiendo Vaya a mi mente a TikTok 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 Saludos a mi gente que me está mirando en Instagram, TikTok Mm Ah, gente Nos queda mucho Bye Adiós.